Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea, si me escuchan. Sí, se le escucha, por favor. Sí, buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas. Bueno, en realidad espero que esta intervención no sea un simple protocolo, ya que en realidad nosotros queremos y hemos esperado a esta distancia de poder contactarnos directamente, con toda la Asamblea, para poder exponer la problemática que está atravesando nuestra provincia. Es así que paso a dar mi relato. Mi nombre es Genari Pozo. Me presento ante ustedes en calidad de presidente y representante del Consorcio Comité Cívico del Carchi. Hoy vengo a expresar una problemática que afecta gravemente a los ciudadanos de nuestra provincia y que se ha prolongado por más de cinco años, sin que hasta la fecha se haya encontrado una solución adecuada. La situación que quiero exponer está relacionada con la incautación injusta de vehículos de transporte liviano y pesado de familias carchenses en la zona de integración fronteriza. Estos vehículos que realizaban actividades de transporte internacional fueron detenidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, bajo una interpretación errónea de autónoma de la norma 837 de la Comunidad Andina de Naciones, que regula el libre transporte y circulación de vehículos en esta zona. Es importante recalcar que la norma 837 establece la libre circulación de vehículos en la zona de integración fronteriza y que el control de los documentos de habilitación corresponde a los ministerios de transporte, no a las autoridades aduaneras. No obstante, la DIAM procedió a retener vehículos ecuatorianos que no contaban con dicho documento, declarando a las unidades de carga como mercadería de contrabando, afectando directamente a las familias que dependen de estos automotores para su sustento diario. Estos vehículos han sido ingresados a las bodegas de las aduanas colombianas y hasta el momento no se ha logrado su devolución. Esta situación refleja una clara violentación de los derechos de nuestros ciudadanos y una inseguridad jurídica que ha sido ignorada tanto por las autoridades colombianas como por las ecuatorianas. Desde el año 2015 se estableció un convenio binacional que permitía la devolución recíproca de vehículos retenidos en las dos ciudades, y Piales y Tulcán. Sin embargo, en 2019 Colombia suspendió unilateralmente este acuerdo alegando la falta de reciprocidad por parte de Ecuador, ya que los vehículos colombianos que debían ser devueltos en ese tiempo lastimosamente no aparecieron en las aduanas del Ecuador. Durante el año pasado nos reunimos con las autoridades principales de la DIAM en Bogotá con el apoyo de nuestros parlamentarios andinos, donde expusimos cómo se ha violentado la norma 837, y es a partir de esas reuniones que se logró un cambio en la postura de las autoridades colombianas, lo que ha generado la posibilidad de una nueva firma de convenio. Sin embargo, el proceso sigue retrasado, pero increíblemente por trabas de nuestras mismas instituciones, en este caso el SENAE. En este contexto, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en varias ocasiones nos ha negado la información que es de carácter público que nosotros lo hemos solicitado sobre vehículos que han sido devueltos a nuestro hermano país de Colombia y que obviamente esto justificaría el tema de reciprocidad que exige las aduanas de Colombia para firmar este convenio. Pero todas estas peticiones han sido ignoradas y hemos tenido que acudir inclusive a la función judicial para poder interponer una acción de acceso a la información pública. Y ya en la semana pasada, después de ocho meses de espera, obtuvimos un fallo favorable en ese sentido. Pero obviamente no debía haber sido necesario llegar a esas instancias judiciales para obtener esta información. Frente a la inobservancia de Colombia de los acuerdos internacionales también acudimos al Tribunal Andino donde nuestra denuncia fue calificada y el proceso legal está en marcha. Esto demuestra la gravedad y la inseguridad jurídica que vivimos aquí en frontera que sigue sin ser atendida ni por las autoridades regionales ni por las nacionales. Además, quiero recordar que en enero del año dos mil veintitrés durante el encuentro binacional que se dio aquí en nuestra ciudad de Turcán, los presidentes Guillermo Lazo y Gustavo Petro firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a conformar inmediatamente mesas de trabajo para de manera urgente resolver este conflicto. Sin embargo, a la fecha estas mesas no se han instalado y el acuerdo sigue sin cumplirse. Ante esta falta de acción, señores asambleístas, acudimos a la Comisión de Transparencia y Control Social de la Asamblea Nacional, presidida por el doctor Patricio Chávez Zavala, solicitando se llama a comparecer a las autoridades competentes. En una primera convocatoria solo asistió el ministro de Transporte, quien lamentablemente no tenía conocimiento de los motivos por el cual fue convocado a comparecer. Desde entonces, no ha habido una segunda convocatoria dejándonos a los ciudadanos afectados sin respuestas ni soluciones. La falta de acción de nuestras instituciones ha generado una sensación de desamparo. Nosotros, los ciudadanos ecuatorianos, estamos quedando en indefensión ante otros países donde se han violentado nuestros derechos. Por eso hoy hago un llamado urgente a esta asamblea para que se tome una decisión firme y definitiva en favor de los ciudadanos de la frontera norte. No podemos seguir ignorando esta problemática que afecta a cientos de familias que dependen del transporte para subsistir. Es necesario aclarar que en el transcurso de la semana anterior se dio una reunión convocada por la Cancillería con las dos entidades aduaneras tanto de Ecuador como de Colombia, en la que lamentablemente la parte afectada que somos nosotros no fuimos invitados y tampoco siquiera los asambleístas de nuestra provincia y también el asambleísta de la provincia de Santo Domingo que también se ha permitido colaborarnos en este proceso tampoco lo fue invitado a pesar de nuestra sugerencia por escrito a la señora gobernadora de nuestra provincia para ser tomados en cuenta en esta reunión. En esta reunión se había analizado la posibilidad de firmar un nuevo convenio para poder solucionar este problema presente que es de los vehículos que se encuentran retenidos y para evitar problemas posteriores. Por eso nosotros acudimos aquí al pleno de la asamblea para solicitar se dé el seguimiento y el respaldo necesario por parte de esta institución para que este convenio llegue a un feliz término. Asimismo nosotros en vista de la atropello que se da también hemos tenido que denunciar los actos de corrupción que se dan aquí en nuestra provincia en la Agencia Nacional de Tránsito. Hemos expuesto las pruebas necesarias para su procesamiento. Estas denuncias fueron entregadas a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional presidida por la asambleísta doctora Pamela Aguirre pero hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta ni se han tomado acciones al respecto. Señor presidente señoras y señores asambleístas el Carchi no puede seguir esperando los ciudadanos de frontera nos merecemos seguridad jurídica y el respaldo de sus autoridades. Exijo se tomen medidas inmediatas para restablecer el convenio binacional con Colombia y garantizar la devolución de los vehículos detenidos y poner fin a esta injusticia. Les agradezco por esta oportunidad a ustedes señores asambleístas y como les manifiesto al principio que esto no sea un simple protocolo que quede en el olvido. Acudimos a ustedes como padres de la patria a exponer esta nuestra inquietud y esperamos su pronta respuesta. Gracias.